El padre del futbolista, la Minyamal, ha sido apuñalado. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro y se han producido tres detenciones a la que luego han sumado una cuarta. Pero a pesar de que las autoridades continúan investigando, varios medios de comunicación han culpado a Vox, la formación de Santiago Abascal. Todo ello insisto cuando todavía hay una investigación en curso. Veamos qué ha pasado realmente. El padre de la Minyamal, grave pero fuera de peligro tras ser apuñalado en Mataró. Según las primeras pesquisas de las autoridades, los hechos se han producido en mitad de una pelea en el barrio de Rocafonda. Los vecinos grabaron lo que ocurrió, padre de la Minyamal discutiendo con unos vecinos del barrio. De entrada mucha pinta de votantes de Vox no tienen. Imágenes posteriores nos muestran cómo la policía se llevaba al padre de la Minyamal. Pues con esto de mente y antes de que veamos por dónde van las pesquisas policiales, mirad lo que han dicho los medios de comunicación. Vamos a empezar por una vieja conocida, Susana Griso. La misma Susana Griso que se lamentaba después de que un sirio apuñalara a varios bebés de que eso daría votos a la extrema derecha en lugar de preocuparse por el estado de los niños. La misma Susana Griso que cuando hubo un atentado yihadista en Algeciras que acabó con la vida de un sacristán, dijo que tal vez no le habían dado comida. La familia de la Minyamal lleva tiempo siendo acosada en su barrio por haber decidido jugar con España en lugar de jugar con Marruecos. Sin embargo, esto es lo que decía Susana. ¿Han narrado algún episodio de racismo? Ya intentando crear el relato de que el móvil del ataque al padre de la Minyamal era el racismo de algunos malvados supremacistas blancos. Y lo cierto es que sí ha sufrido racismo, pero no por parte de los españoles. Los vecinos del padre de Yamal está harto de que le llamen traidor porque su hijo juega con España. Varios testigos de lo ocurrido, vecinos de Rocafonda, el barrio en el que reside la familia del joven delantero, han explicado en declaraciones a este medio que Munir está harto de que le llamen traidor porque su hijo juega con España. Este habría sido el detonante de una discusión que culminó con el apuñalamiento del padre en un parking de Mataró. Por el momento los mozos han detenido a tres personas de origen marroquí. Además hay un cuarto implicado que todavía no ha sido arrestado. Y ahora vamos a ver qué dice la COPE, que de unos años a esta parte se ha convertido en lo mismo que la SER pero con toros y misa. Y no, esto no es una crítica a las misas, de hecho soy católico. A lo que me refiero es a que comparten amo con sus homólogos de la SER y por tanto el discurso es indistinguible. Recordemos, tres detenidos marroquíes y la investigación continúa su curso, pues sin embargo han culpado a Vox. La COPE insinúa que detrás del apuñalamiento al padre de Yamal podrían estar votantes de Vox porque fue condenado por atacar una carpa del partido. En Barcelona se ha pensado rápidamente en lo ocurrido con Vox cuando se ha conocido la noticia. ¿Alguna vez le hemos visto, no sé, no sé decir, algún enfrentamiento ha tenido por ahí públicamente o por lo menos se ha hecho público algún vídeo en el que se le veía, no sé si hace un par de años atrás con militantes de Vox, alguna cosa parecida, que no tiene por qué tener nada que ver con esto, pero claro, enseguida soy consciente de que a mucha gente le ha venido a la cabeza todo eso, ¿verdad? No digo que tenga que ver, pero por si acaso yo lo dejo caer y que la gente vaya lucubrando. ¿A qué hecho se refiere? El padre de la minya mal se las tiene con un estance electoral de Vox en Mataró. ¡Qué puta! ¿Molestar? ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suéltalo! Gracias Manuel. Gracias. Aquí lo que vemos es que el padre de la min es el agresor y que las víctimas serían los miembros del estance. Sin embargo, desde la COPE, medio presuntamente derecha, culpan a las víctimas y las convierten en victimarios, insinuando que están detrás del apuñalamiento. Lo de que los detenidos sean marroquíes ya lo dejamos para otro día, a pesar de que se sabía que llevaban tiempo molestando al padre porque su hijo jugaba con España. Lo cierto es que llevan bastante tiempo politizando la figura del joven delantero. Irene Montero confundió a Dani Olmo con Nico Williams e intentó emplear a ambos futbolistas por su color de piel, lo cual de por sí es bastante racista para hacer política. Buenos días a todas, todos y todes. Vamos camino al Parlamento Europeo y hoy estoy muy contenta porque ayer la selección masculina de fútbol hizo que España pasase a la final de la Eurocopa y los goles los marcaron dos personas racializadas, personas que normalmente reciben el odio, el racismo de una parte de la sociedad, también de las instituciones. Periodistas de izquierdas decían que las personas de derechas estaríamos muy molestas por los goles que estos futbolistas metiesen. Lo cierto es que las personas de derecha estábamos celebrando los goles porque los estaba metiendo España. Intentaron convertir los logros de la selección en una causa política, algo que no sorprende en un país en lo que ya es político incluso lo que comes. Recordad aquello de que el patriarcado estaba detrás del consumo de carne y la destrucción del planeta, por no mencionar las macrogranjas de insectos. Pero el culpar a una formación política de un intento de homicidio, como ha sido este caso, ya es ir demasiado lejos. Porque además están omitiendo el hecho de que los detenidos son marroquíes, con lo cual el mensaje está calando. Vox, la formación cuyas carpas son atacadas, de repente sería un grupo de gente violenta que va por ahí apuñalando inmigrantes. Vox, un partido perfectamente homologable a otros partidos de derecha de Europa. Y todo esto cuando quienes sí han ejercido la violencia han sido fuerzas vinculadas a partidos de izquierdas. Ahí tenemos a los CDRs, a Arran, a los batasunos de la Caleborroca o al grupo terrorista ETA, que para algunos es cosa del pasado mientras que Franco es de rabiosa actualidad. Y podríamos continuar con los mal llamados colectivos ecologistas que se dedican a vandalizar propiedades. La cuestión aquí es que no han permitido que la realidad les estropee un buen relato, y han decidido emplear un hecho tan escabroso como un intento de homicidio para hacer política. Todo ello cuando no olvidemos que estamos hablando de un menor cuya figura podría ser muy útil en un contexto en el cual cada vez hay más jóvenes que ni estudian ni trabajan. Si algo representa ya mal, no es una causa política. Representa dar ejemplo a otros jóvenes de que con deporte, una buena dieta y esfuerzo puedes llegar hasta donde te lo propongas. ¿Pero qué podemos esperar de políticos que llaman a Olmo persona racializada? Todas, todos y todes. Palabra por otra parte horrible. Que por otra parte aquí se abren varios debates. El primero, el aumento de la criminalidad y la inseguridad en los barrios populares. Estamos viendo un tipo de violencia que era anecdótico en nuestro país volviéndose cada vez más usual. Y no solo eso, que se le exija a un futbolista nacido en España que juegue con Marruecos. Que no se le tolere en su país de nacimiento elegir con qué selección quiere jugar. Y aquí hay una complicidad de los medios de comunicación, porque están ocultando quiénes son los que le amenazan y están ocultando también quiénes son los detenidos por el apuñalamiento. Y yo me temo que ya no es ni siquiera una cuestión de complejos y corrección política. Aquí hay un claro interés detrás. Un interés, por otra parte, bastante perverso. Lo que se busca es hacer ingeniería social. Que sería una táctica de manipulación diseñada contra la población y promovida por el Estado a través de los medios de comunicación. Y no olvidemos que el rol de un periodista es el de investigar e informar. No el de crear un relato ni mover a la población con un fin social. Que en este caso sería hacer apología del globalismo. Los medios de comunicación son el cuarto poder que debe fiscalizar a los otros tres poderes y mantener a la ciudadanía informada. Esto es exactamente lo contrario. Se dedican a desinformar. Y además, si en el día de hoy, o tal vez en un futuro, se demuestra que los detenidos han sido los agresores, el daño ya va a estar hecho. El daño ya va a estar hecho porque no todas las personas que han visto las insinuaciones de que Vox está detrás verán esa rectificación. Y todo esto ocurre mientras Pedro Sánchez está llevando a cabo una ley para censurar a los medios de comunicación libres. Nos hablan de bulos cuando los medios que cuentan con el sello de garantía del gobierno son precisamente quienes los promueven. Al igual que el propio gobierno se dedica también a difundir bulos. Y todo esto que estamos viviendo es síntoma del momento histórico que estamos atravesando. Porque, como decía Chesterton, llegará el día en el que sea preciso desemainar la espada para decir que el pasto es verde.